Música Por encargo del presidente del consejo ministro señor Pedro Cateriano Bellido es un honor recibir junto con el ministerio de relaciones exteriores la segunda entrega de vehículos ecológicos japoneses de última generación gracias a la importante donación del gobierno japonés a nuestro país en esta oportunidad la segunda entrega se hace días después de la histórica firma del acuerdo de París instrumento clave en los esfuerzos internacionales para reducir la emisión de gases contaminantes y enfrentar los embates del cambio climático en esta oportunidad recibimos 35 vehículos Toyota Camry 26 camionetas Outlander además de un número importante de repuestos todos estos automóviles permiten y permitirán mostrar la nueva tecnología automotriz japonesa amigable con el medio ambiente para concluir agradezco en nombre del gobierno peruano el generoso gesto del gobierno japonés muy buenos días ¡Gracias!